Estas cosas, ellos toman nuestros espacios y los cortan. ¿Listo? ¿Listo? Ahora hay un spread de incidencias en Europa. Tienes casos en España. Abriquen vendas, cualquier manera de taparse los ojos y evitar el contacto visual con estos sets. Haga lo que hagas, no los abras. Estas criaturas, están cambiando. No tengáis miedo, no pasa nada. Correr! Correr, correr, correr! Correr, correr! Correr. Correr, correr, correr. Correr, correr. Correr, 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 correr. Correr, 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 correr. Correr. Gracias.